Hola, buenos días a todos, soy el doctor José Enrique Ávila Palet, soy profesor de tiempo completo e investigador en el campus Guadalajara, en la Universidad Panamericana, e hice una licenciatura en Historia por la Universidad Navarra, una maestría en Educación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un doctorado en Historia por la Universidad Navarra. Aquí en estos momentos me dedico a dar clases, imparto la materia de Hombre y Mundo Contemporáneo, una materia que es para todas las carreras del Instituto de Humanidades y también me dedico a investigar en el área de Educación, lo que sería intervención educativa, publicando algunos papers que se pueden encontrar si ponen mi nombre en Google José Enrique Ávila Palet, en Google Académico, ahí van a ver los papers que hemos publicado. El otro eje de investigación es en Historia y sobre todo centrado en lo que son el mundo judaico en Navarra en el siglo XIV, al final de la Edad Media. En este aspecto tenemos dos ejes a los cuales estamos dedicados actualmente, que son las persecuciones de los judíos navarros en el siglo XIV y también el estudio, el estudio, estamos haciendo un libro sobre ello, el estudio de la memoria histórica de la comunidad judía tudelana y la historia de la comunidad judía y de la familia Benavés de Ablitas. Hemos publicado también otros papers sobre algunas otras familias, los Ezquerra y los Levy de origen Estellés. Pues esto a lo que nos dedicamos y pues agradecemos que nos hayan dado esta oportunidad para poder expresar y exponer a lo que estamos dedicados en la Universidad de Panamérica. Muchas gracias y buenos días. ¡Gracias!